¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí Cristian quien les habla y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Pokémon Negro 2 Random Log. Pues bien, el último día hemos luchado contra Cromo, al cual lo hemos ayudado de alguna manera en sus investigaciones sobre cómo puede extraer el potencial de los Pokémon. Básicamente está en el vínculo de los entrenadores ese potencial. Después hemos llegado aquí a las oficinas del mismísimo Gechis, el cual nos ha contado su plan de doblegar a Tesselia bajo un manto de hielo si no le ceden el control de toda la región. Hemos luchado contra los tres miembros del equipo, mejor dicho del trío sombrío, los cuales le han devuelto aquí a Cheren, el pool loin de su hermana, que ahora es un Liepar. Así que bueno, tenemos que ir tras Gechis para evitar que cumpla su plan, ya que se está preparando para algo con Kyurem. Por aquí no habrá algo. Bueno, también el último día perdimos a Fred, así que vamos con cinco Pokés contra Gechis, que no es un rival para nada fácil de vencer. Bueno, depende de qué Pokés tenga. Espero que tenga Pokémon mierdas, la verdad. Pero bueno, vamos a ver. Por aquí, ahí estamos. Por aquí no habrá algo. Sí, aquí. Ah, no lo puedo. Pues nada. Pa'lante. Eh, por ahí no puedo pasar. Bueno. Vamos para la Caberna de Kyurem. Vamos a ver qué pasa por aquí. Gechis. El boquete gigante. Aquí es donde los poderes de Kyurem alcanzan su plenitud. Aquí puede desplegar todo su potencial y cubrirte celia, entera, bajo un manto gelido, sin la menor dificultad. Ven a mí, Kyurem. Pues ahí lo tienes, Kyurem. Hay un único recuerdo que no deja de atormentarme día y noche. Uno solo. Y es esa incómoda mirada tuya la que me aviva el recuerdo. No obstante, te entrego un presente como muestra de mi más hondo respeto, por haber llegado tan lejos. Voy a congelarte aquí mismo para que puedas contemplar el destino de Tesenia. Kyurem, usamundo gelido. ¡Oh, no! Secrum, rayo fusión. ¿Con qué has venido? El monstruo sin corazón humano. N. Secrum me dijo que Kyurem estaba sufriendo. Y no permite de que ningún déspota haga sufrir a los Pokémon. Además, a mí me gusta Tesenia. Fue el hogar que me enseñó a vivir como un humano y a darme cuenta de que era posible la armonía entre humanos y Pokémon. Y yo protegeré tanto los nuestros como los otros. Magnífico. Una conmovedora demostración de voluntad. Parece ser que la regia educación que te proporcione no fue del todo en vano. Y sin embargo, tras hallarte en pleno bosque viviendo con los Pokémon, y tomarme la molestia de criarte como un hijo, al final me traicionaste. Han pasado dos años, pero sigo sin poder olvidar que desbarataste mis planes cuando tus habilidades debían haberme ayudado en la conquista de Tesenia. Pero, debo perdonarte por ello también. Secrum, a quien has traído contigo, es capaz de quebrar el hielo. Y tú me has evitado la molestia de tener que buscarlo. Aunque, a decir verdad, sabía que aparecerías tarde o temprano si cubríamos de hielo Sibod Kaolin. Voy a demostrarte lo equivocada que es tu fórmula. Al contrario. Es perfecta. Solo debo usar esto. La punta ADN. Vamos a ver. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Absor a fusión. Gracias por ver el video. ¿Fusionar dos Pokémon? No sabía que hubiera una fórmula para eso. Infeliz. ¿Y si eres capaz de detener a Kyurem? Oh, parece que tus Pokébolas estremecen. ¿Será que tu equipo Pokémon tiembla de rabia? No. No es del todo imposible. Un mero objeto carece de mente o de emoción. Adelante. Desafía a Kyurem. Y debo prevenirte. Es imposible capturarlo. Mi cetro emite una onda que anula la efectividad de las Pokébolas. Yo me voy de aquí mientras puedo, pero como soy el putor y tengo que hacer las cosas, ¿verdad? Hola, N. ¿Cómo estás? Es débil, pero puedo oír la voz de mi amigo Zekrom. Y me dice que aún puede separarse. Por favor, ayuda a mi amigo. Salva a los Pokémon y a la gente de Tecelia. Pues no me queda otra, ¿verdad? Bueno. Te raco por la espalda, Kyurem. Kyurem. Tengo que derrotarlo, ¿eh? ¡Guau! Pero qué Pokémon tan poderoso. Un cochino Vanillish. Bueno, si esto le quita un poquito la emoción al combate, pero bueno. Va a ser tu Hitcao. Roca afilada. ¡Guau! ¡Qué gran daño! Otro es February para tu casa, Black Kyurem. Se acabó. Un poquitín de experiencia. Una mierda de experiencia, mejor dicho. Y se han separado. Kyurem y Zekrom se han separado. Imposible. Mi Kyurem negro. Después de todos mis esfuerzos. Esto es intolerable. Ahora debo capturar de nuevo a Kyurem. Pero antes aplastaré con mis manos al artífice de mi humillación. Esta vez nadie podrá ayudarte. No podrás detenerme. Eh, me ha curado, supongo. ¡Gechis! Pues bueno, vamos a ver. Prepárate desafío a manos de equipo Plasma Gechis. Tiene seis Pokés, ni más ni menos, ¿eh? Saca a Maractus. ¡Buf! Que la dragón lo primero. Bien, soy más rápido. Bien, retrocedió. Perfecto. Empezamos bien. Estoy en trabas de mis cálculos. Muy bien. El siguiente. ¡Brelum! Me quedo. Bueno, tu hit KO. ¡Mega patada! ¡Oh! Cara a dragón otra vez. Y ya está. Mierda, efecto Spora. Me duermo. Suba, Arashi. Freehack sal 47. Bueno, ya puedes salir a luchar. Pidou. Pues vamos a sacarlo. Uf, al 52, ¿eh? Puya nociva. Paz mental se cheta por... Cheta de ataque y la defensa especial. Pero no me interesa porque estoy atacando por físico. Uf, ¿cómo aguanta el joyo pájaro, eh? Psíquico. Uf. Ah, tiene vidaspera. Ok. A ver, creo que aguanto un psíquico más. De sobras. Pa' tu casa. Psydonk. Vamos a sacar a Inid Mega que tiene Colmillo Rayo. Bueno, tu hit KO también. Hoja mágica. ¡Wow! ¡Qué gran ataque! Y suficiente. Ese será el cuarto poke, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, le quedan dos. Drift Blim. Me quedo. Aunque eso lo puedo hacer Colmillo Rayo, pero bueno, le duele igual. Bueno, algo es algo. Reducción. Uf. Ahora no le acierto ni pagando, ¿eh? Reducción. Basta, por favor. No. No acierto ni pa' mañana. Y ahora el siguiente Pokémon va a tener... No, creo que no. O sí. Bueno, no lo sé. Solosis. Solosis. Neblina. El campo se cubre de niebla. Falla. Subarashi. Golpe Karate. ¡Wow! ¡Qué gran daño! Bueno, un golpe más y mama. Ok, solo me quita 10. Ah, perfecto. Qué simpático tú, Getschis, ¿eh? Bueno, ya que me hace eso, tendría que probar... Vamos a despertar a Dragnarok. En caso de necesitarlo. No tengo despertar. Sí, tengo dos, así que voy a gastarme uno. Golpe Karate parece que no tiene nada más con qué dañarme, así que bueno. Se fue el efecto de la neblina, perfecto. Voy a sacar a Dragnarok otra vez. Neblina. Bueno, yo voy a hacer síntesis. Bueno, soy más rápido que el Solosis, está bien. Bueno, full de vida, perfecto. Golpe Karate, a ver cuánto le quita a Dragnarok. Bueno, también le quita 10. Colmillo Rayo. Mierda, la puta neblina. ¿Cómo jode? Golpe Karate, sí. Me quitas una mierda, eso no me importa. Crítico, au. Nada, algún día acertaré. Crítico, seguido la puta neblina. Mierda, encima falla una carga de dragón. No te lo puedo creer en serio. Nada, sigue con cara de dragón. Bueno, por fin acierto. Y Drifflin otra vez. Como puede tener resquicio, voy a hacer síntesis. Porque no me gusta de golpearlo con una carga de dragón y que el resquicio me mate. Uf. Puta reducción, ¿eh? Mierda. Sí, sigue con reducción, sigue con reducción. Algún día acertaré. Desarme. Au. Me quitó el telescopio. Pues nada, algún día. Bien, acierta. Perfecto, ya era año, ¿no? Oh, lo tengo que dejar a toque, esfuerzo. Uf. Au, 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 au. Eh, pero, ¿qué significa esto? Mis cálculos eran erróneos. A ver, voy a tener que sacar aquí a... I need megas, pero no tener que sacrificarlo. Esfuerzo. Bueno, ya que tengo aquí este pañuelo elegido, soy más rápido. Mierda, uf. Adiós. Uf. No lo puedo creer. Ahora sí, adiós. Uf. Rayo hielo, por favor, rayo hielo. Rayo hielo. Rayo hielo. Necesito rayo hielo. Necesito rayo hielo. En serio, necesito rayo hielo. Necesito rayo hielo. No, adiós. La madre que lo parió. Se está poniendo peligrosa esta cosa, eh. Porque como tiene esfuerzo, me puede reventar a todo el equipo. Surf. Desarme. Me quita los restos. Por favor, acierta mierda. Bueno, ya era año, ¿no? Es que perder, mira. Perder a Enid Mega me duele bastante. Drágenos rival 49. Y se acabó. Mi gran plan maestro, la conquista del mundo, de nuevo echado a perder. No puede ser. No puedo permitirlo. Qué rabia más grande. Que me gane alguien que no conocen ni en su casa. Te puede decir una cosa, te puede decir joder y mucho, ¿sabes? ¿Qué significa esto? Yo fui el creador del equipo plasma. Yo soy perfecto. El monarca perfecto que habrá de cambiar al mundo. Y me ha derrotado a alguien insignificante. No una, sino dos veces. Inconcebible. Intolerable. Ni siquiera sois capaces de ver y utilizar a los Pokémon como objetos. Verme derrotado frente a semejantes fusilánimes. Imposible. Me cuesta llamarte así, pero... Padre, debes entenderlo. Los Pokémon no son simples objetos, sino unos compañeros maravillosos. Humanos y Pokémon tenemos mucho que aportarnos mutuamente. Hay mucha gente que comparte esta visión. ¿Por qué tú no? Silencio. 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 Monstruo que habla con los Pokémon. No hables como si fueras humano. El honorable Gechis ha vuelto a perder los estribos. Debemos tomar el relevo. De acuerdo. Sí, mi padre, el Equipo Plasma, desaparecerá. Adiós. En nombre de todos. Gracias. Kirin se encuentra sano y salvo. Ha perdido sus poderes, pero volverá aquí algún día. Secrum, te darás gracias. Así es. Yo puedo hablar con los Pokémon. Hace dos años, Mirto y otras personas me enseñaron algo importante. Yo era todo el mundo, pues la interacción entre diferentes ideas provoca una reacción capaz de cambiar el mundo. Y así fue como mi propio mundo fue abriéndose y creciendo poco a poco. Convivir con los Pokémon permite a la gente alcanzar nuevos horizontes. Convivir con la gente permite a los Pokémon desarrollar todo su potencial. Es lo que me enseñó Secrum, los ideales para los Pokémon y para mí. Llegará el día en que ideales y verdad convergerán. En que humanos y Pokémon se vean libres del yugo de las Pokébolas. Dime, ¿a qué aspira tu equipo Pokémon y tú? Dirigíos a la Liga Pokémon y poned a prueba vuestros ideales. Y se va. Bye, Ené. El barco del Equipo Plasma se ha marchado. Pero, ¿será realmente el fin? No lo sé. Ya veo. Ya veo. Es uno mismo quien decide cuándo es el fin. Pero bueno, has rescatado al Kirin de las guerras del Equipo Plasma, ¿no? Eres genial. Y yo... Voy a devolverle su Purloin a mi hermana. Que todavía no consigo sacarlo de su Pokébola. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te ha dicho que vayas a la Liga Pokémon? ¡Qué gran idea! Total, seguro que no hay nadie más fuerte que tú en toda Tesselia. Voy a probar suerte. ¿Recuerdas el lugar donde nos conocimos junto al Buquete Gigante? Si sigues el sendero, te llevará hasta la Ruta 23. Síguela y llegarás a la Calle Victoria. Y finalmente, a la Liga Pokémon. Pues gracias, Hugh. Esto es lo que vamos a hacer, ya que nos falta un poquito más de rato para acabar el capítulo de hoy. O sea que tengo dos Pokés muertos. Y solo me queda la Ruta 23 y la Calle Victoria para tener un equipo completo antes de la Liga. Por lo que es vital que a partir de ahora no perdamos a nadie más. Vamos a ver, por aquí tiene que haber algo. ¿Qué va a hacer que no? Mira, ahí está Ruga. Oh, cómo me alegro de ver que estés bien. Un hombre con bata blanca y aspecto de científico se ha presentado a bordo del barco del equipo Plasma y me ha dicho. Un entrenador me ha proporcionado la respuesta que ansiaba. Y como agradecimiento, he decidido disolver el equipo Plasma. Ahora seguid por el buen camino junto a los Pokémon. Y después ha desaparecido. Imagino que aquí termina, pues la historia. También hemos podido constatar que nuestro señor N está bien. Pues bueno, ¿qué es esto? Por aquí no... Quiero que te bajes de la puta bici. Por ahí no puedo. Pues nada. A ver, por aquí no habrá algo ya que estamos. Sí, hay un montón de objetos, pero bueno, no los voy a recoger ahora. Porque no están a mi alcance, básicamente. Bueno, por aquí podemos salir. Si se mueve la hierba ahí, todo lo que quieras, pero bueno. Voy a hacer lo siguiente. Voy a volar hasta... ¿Qué es lo más cerca que tengo? Bueno, polo ladrillo para tirar después por aquí hacia la calle... Hacia la ruta 23. Vamos a curarlo primero. Bueno, creo que al menos voy a entrar a la ruta 23 y capturar un nuevo Pokémon para que se una al equipo y lo voy a dejar por hoy. Muy bien, vamos a dejar entonces a Fred, que está muerto desde el último día, y a Inidmega, que murió hace poco. ¡Sí, dos nuevos amigos para el PC! Ahí estamos. Y bueno, como digo, vamos a tirar para adelante. Voy a echarme un repelente lo primero. Y bueno, vamos para la ruta 23. Vamos a ver. Entonces, era por aquí, hacia la mano izquierda. Aquí. Muy bien, ruta 23. ¿Dónde hay hierba? Necesito corte, que no tengo, nadie sabe corte de mi equipo. Uff, es que hay entrenadores. A ver si los puedo esquivar. Porque así, quiero atrapar un nuevo Pokémon para el equipo y dejarlo por hoy. Voy a luchar con los entrenadores, pero bueno, será eso después. Uff, es que este es insaltable. Me pregunto qué aumentarás si lucho contigo. Si mi número de victorias o de derrotas. Ni yo mismo lo sé, así que vamos a comprobarlo, ¿sabes? Vamos a ver. Raikou. Me saca Blaziken. Al 53. Me sacan como 3 o 4 niveles, ¿verdad? Bueno, carga dragón. Bueno, va a ser Tujicao. Espada Santa. ¡Buf! Mierda. No es buen momento para empezar a fallar, ¿sabes? Porque nos pueden reventar. Adiós, Blaziken. Lidwick. Vamos a sacar a Búho-san. Y vamos a meterle Pulso Noche. Bien, soy más rápido. Uff, no mama. Clonatipo. Se ha vuelto tipo... Se ha vuelto tipo volador. Y ya está. Freehacks al 48. Quiere aprender Garra Brutal. Creo que tienes ataques de mierda. Eeeh... Los 75. ¿Esto cómo funcionaba? Puedo bajar la defensa. Mira, eso... Eso sí me gusta. ¿Y qué más quieres aprender? Furia, no. Parece que no ha sido el número de victorias. Pues no. Espera, métete a la agua. Si me quedo aquí, no me dé. Paso de ti. En serio, quiero tocar la hierba, por favor. Vamos a ver, ¿esto qué es? Vamos a ver qué tal es este Amungus. Mira, está a buen nivel, así que sí, voy a atrapar este Amungus. Colmillo Rayo. Mierda, efecto espora. Uf, envenenado. Conjuro, bueno. Se protege de golpes críticos. Y tú vas a mamar como si íbamos así. Colmillo, falla. Vamos a ver qué le puedo tirar. No tengo idea. Vamos con las Ultra Balls. Dudo capturar a la primera, pero bueno, vamos a ver qué tal. Uno, dos, tres. Fuck, qué troleada más grande. A ver, hazle carga dragón por lo menos, que a ver cuánto le quita. Hipercolmillo. Efecto espora, me duerme. Subarashi. Eh, no sé, no sé qué lanzarle, la verdad. Pero no caso a Ball, ya que es de noche. Uno. Dos. Tres. Ya está. Vamos a ver los datos de Amungus. Amungus, Pokémon Nongo, lleva a cabo una danza con la especie de sombrillas de sus manos para atraer a sus presas. Le gustan los lugares húmedos. Vamos a ver, este es Power Up. De toda la vida. Vamos a ver, ahí. Power Up. No quiero que me vaya a ser Karateka, así que vamos a ver qué tal nos ha salido. Al 56, no está mal para nivel ingenua. Eh, más defensa especial, menos velocidad. Defecto espora. Bueno, rayo y gélido. Hipercolmillo con juro. Bueno, hemos tenido suerte de que no se metiera esto en el primer turno, eh. No está mal, no está mal. Voy a ver la ciudad ladrillo para curarme y ya vamos a dejar el capítulo hoy, así que bueno. El siguiente capítulo ya empezaremos aquí en la ruta 23, así que veremos qué tanto nos lleva recorrerla. Pues bien chicos, vamos a dejar por aquí el capítulo hoy de Pokémon Negro 2 Random Lock y el siguiente día continuamos. Así que espero que les haya gustado y si es así, no te olvides de comentar, suscribirte, darle like y seguirme en Twitter para más. Aquí Cristian quien les habla y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau.